Ay, no, 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 no puede ser como llegué aquí, ni siquiera sé qué voy a hacer ¡Empezamos! Bien, te quedas ¿Acaso había alguna duda? Tranquila, tranquila, tranquila ¿Siguiente? No, yo voy primero Bien, también tú te quedas No, 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 no Siguiente ¡Excelente! Bien, Marían, Paulina y Crisol Ustedes han sido las elegidas para ganarse el corazón de mi hijo ¿Y cuál es el siguiente paso? Muy sencillo, quiero nietos La primera de ustedes tres que quede embarazada Será mi próxima nuera y la dueña de todo esto Pero es... Esto va a ser muy fácil Crisol tiene razón Será muy fácil con ese guapo Lo siento Pero Vinicio no es mi hijo Él es mi guardaespaldas Mucho gusto, señoritas ¿Y si él no es su hijo, quién es? Isaías, hijo, acércate a saludar a las chicas, por favor Esto debe de ser una broma Hola a todas Hijo, espéralas dentro ¿Y quién va a ser la primera? Yo Yo voy a ser la primera ¿Qué? Mientras sea millonario ¿Qué importa que le haga falta un brazo? ¿Estás listo para que te haga un bebé? No va a ser solo mío ¿Qué? El bebé no va a ser solo mío Si estás consciente, ¿no? Ay, sí, como sea Basta ¿Ahora qué? ¿De verdad estás lista para ser mamá? ¿En serio quieres hablar de esto ahora? Sí, porque yo creo que no estás segura de lo que esto conlleva Te equivocas, estoy segura de que... No No, no, a ver ¿Estás lista para dejar tus noches de fiesta por noches de desvelo limpiando vómito? O las tardes con tus amigas por limpiar pañales, no No, 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 porque esto no es como tener una mascota Es un hijo, es para siempre Eso lo sé No, no Mírate Mírate, es que eres hermosa De verdad quieres sacrificar tu preciosa figura por unos kilos de más Estoy dispuesta a darlo todo con todo el vicermillonario Ahora cállate y pongámonos a trabajar No, vete Vete largo Que te vayas antes de que llame a mi guardaespaldas Pues tú te lo pierdes Suerte a la que entre después de mí La necesitará Paulina Yo no creo que pueda hacer esto Marían, ya estamos aquí, por favor Sí, yo lo sé Pero es que nunca me dijiste que fuéramos a hacer algo como eso Yo te dije que hiciéramos lo que nos pidieran Sí Pero es que yo pensé que íbamos a hacer otra cosa O que íbamos a trabajar o algo así Jamás pensé que tenía que embarazarme ¡Echo a ti! Claro que podemos y lo vamos a hacer Recuerda lo que te dije Sí, lo recuerdo Pero en verdad No creo poder hacer Sí lo vas a hacer, hicimos un trato, Marían O si no, tu mamá va a pagar las consecuencias Tú decide ¡Dulces! 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 No sé qué voy a hacer con tanto dinero que voy a ganar No estarás pensando en ir con esa mujer, ¿verdad? Claro que sí, tú también Irás conmigo Paulina, ¿estás loca? No ¿No te parece extraño que una madre le busque una mujer a su hijo? Quizás, pero no me importa ¡Dulces! La gente rica es extraña Las posibilidades de ganar ese dinero son muy pocas No si consigo a alguien más Que venga con nosotras Y me quedo con el dinero Tendría que ser una mujer muy desesperada por dinero para no preguntarte nada, Paulina Además, tú no conoces a nadie ¿Estás segura de eso? No le atreverías Solo mírame ¡Dulces! ¡Lleva sus dulces! Señorita, qué bueno que me la encuentre ¿No me quiere comprar un dulce para ayudarme? ¿Qué te parece si te aprezco algo mejor? ¿A qué se refiere? Bueno, estás aquí porque necesitas dinero, ¿no es así? Sí Tengo que juntar dinero para pagar la hipoteca de mi madre ¿Qué dirías si te ofrezco una manera más fácil de ganar dinero? Solamente tienes que ir a esta dirección y hacer lo que te pidan ¿Solo eso? ¿Así de sencillo? Sí Así de sencillo Solamente que si tú ganas ese dinero, nos vamos a dividir en partes iguales Y si yo gano, va a ser lo mismo Dos son mejores que uno Y así tenemos más posibilidades de ganar Es mejor ganar la mitad que nada, ¿no es así? Bueno, dime ¿Aceptas? Sí ¡Ay, perfecto! Ahí te espero, hermosa Bye, bye ¿Entonces qué? ¿Te vas o te quedas? Eso pensé Ahora alístate un poco y entra ahí Lo siento, querida Pero yo voy primero ¡Oye! Además, yo le tengo una sorpresa que no se va a poder resistir ¡Eso, maestro! ¡Eso, maestro! ¿Qué? ¿No te gustó? Si quieres puedo hacer otro baile No, 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 no es eso ¿Te gustó más, Paulina? ¿Es eso, verdad? No Eres hermosa Eres hermosa Pero lo que estás haciendo es en vano ¿Qué? Sí, lo siento ¿Entonces? Es que mi cuerpo no funciona de la cintura para abajo ¿Y por qué tu mamá está haciendo todo esto? Porque ella no sabe que no le puedo dar un nieto Bueno, pues entonces eso lo podemos revivir No, no se puede Lo mejor es que te vayas ¿Y te vas a perder todo esto? Sí, 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 adelante ¡Uy! 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 ¿Sé qué demonios estoy haciendo aquí? ¿Bueno? Hija, ¿te sientes bien? Sí, mamá, yo estoy bien, es solo que... Estoy un poco ocupada Ah, discúlpame, solo quería saber si vas a venir a comer No, yo... No, no creo poder, mamá Es que estoy trabajando Ay, sí Discúlpame, no me acordaba que hoy es tu primer día de trabajo ¿Y cómo te está yendo? Muy bien, te maraville Ay, hija Sé que estás trabajando mucho, pero... Hoy llegó otro aviso del banco Que nos van a quitar la casa Mamá Sí, no te preocupes Yo sé que es algo material Lo resolveremos Si no, pues... Buscamos una casa de renta Eso es lo de menos No, por supuesto que no, mamá No vamos a buscar una casa de renta Tú trabajaste demasiado para conseguir eso No, tú no te preocupes Vas a ver que la vida te va a recompensar Porque has sido una muy buena hija Mamá, te aseguro que vamos a recuperar la casa, ¿sí? Sí, está bien Nos vemos después Suerte, mamá Les dije que esto iba a funcionar Todo salió a la perfección Si yo fuera, tú me retiraría Después de eso, Isaías quedó muy cansado Y dudo mucho que quisiera estar con alguien Como tú A ver, a ver, a ver De aquí nadie se va sin hacer lo que tienen que hacer Y sigues tú Así que apresúrate porque a Isaías no le gusta esperar Hola Ya que estás en este punto del video Es porque te gustó, ¿verdad? ¿Por qué no te suscribes? Así no te pierdes de lo que viene en los próximos videos Ya de paso pudieras darle like y comentar Para saber qué te gustaría ver Nos vemos Una más, vamos Acabemos con esto pronto ¿Sabes qué? No puedo ¿Qué? No puedo, lo siento, lo siento Perdón Yo, yo, yo no estoy dispuesta a ser madre No de esta forma y... Jamás se vio haberle hecho caso a Paulina ¿A Paulina? ¿De quién hablas? Paulina me dijo Que podía venir aquí Ella me convenció de venir a su lugar Y me dijo que era una oportunidad Que no podía desaprovechar Pero jamás me imaginé Que fuera algo como esto Es, es demasiado Y ninguna cantidad de dinero suficiente Para rebajarme de esta forma, ¿ok? Yo... Espera No No trates de convencerme No me voy a quedar Yo vine aquí porque no tenía opción Yo solo quería que a mi madre no le quitaran su casa ¿A qué te refieres? No podíamos pagar la hipoteca Y el banco amenazó con quitarnos la casa y... Vine para poder juntar algo de dinero Para poder pagar la hipoteca y solucionar tus problemas Así es Sí Sí, pero Prefiero mil veces perder una casa A perder mi dignidad, ¿sabes? Me sorprendes Me sorprende que seas tan fiel a tus principios Vete No te voy a forzar a nada ¿Qué? Sí Mi mamá no se va a enterar de absolutamente nada de lo que pasó Gracias Pero miren nada más Creo que a alguien no le fue muy bien ¡Cállate! ¿Qué pasó? ¿Lo hiciste? Sí Ya quedó hecho Ve El dinero es nuestro Esto fue demasiado rápido ¿Estás segura que hiciste lo que tenías que hacer? Obvio, no es fácil Pero si yo Estoy segura que quedó algo para Marían ¿No es así? Bueno, chicas Al parecer ya cada quien cumplió con su parte Nos vemos en nueve meses para ver los resultados Estoy segura que nos sorprenderemos Vinicio, espera Eh, ya que todo esto acabó ¿Podemos hablar a solas? Sí, dime ¿De qué quieres hablar? Quería saber si hay alguna posibilidad de que Tú y yo Ya sabes Todo esto acabó Y yo no tengo nada que hacer aquí Quería ver si nos podríamos conocer Salir Conocernos La verdad Me gustaría mucho Pero Creo que es algo que no le va a agradar mucho a la señora Pues yo tengo mis responsabilidades Y tú Tranquilo No tiene por qué enterarse la señora Adriana ¿Podría quedar entre tú y yo? Sí, señora Mira Hoy tengo asuntos que atender con la señora ¿Pero qué te parece si mejor nos vemos mañana? Yo te voy a esperar afuera Nos vemos Ese dinero va a ser mío Cueste lo que cueste Bueno Veo que algunas de ustedes lograron quedar embarazadas Pero No me gustan las mentiras ¡Ay! Yo Yo no quería Fue su hijo Su hijo fue el que ¡Lárgate! Pero Pero ¡Que te largues! ¡Ay! ¡Ay! Bien Ahora veremos ¿Cómo te fue a ti? Sí Mi panza sí es real Yo sí voy a ser mamá Mire, tócalo Sí Es una panza muy bonita Estás esperando un bello bebé Y pronto serás madre ¿Pero qué crees? Te tengo una sorpresa, querida Este bebé no es de mi hijo Isaías ¿Qué? No, no, no Claro que es de él ¿De quién más podría ser? Isaías, dile algo a tu mamá Entonces Si este bebé es de Isaías ¿Cómo explicas esto? ¿Qué te pasa, Paulina? ¿Te volviste loca? Nos pueden ver Vinicio, tranquilízate Me aseguré que la señora Adriana no estuviera No me importa No puedes estar tan segura De que nadie nos está viendo Además ¿Qué estás haciendo aquí? Vine a decirte que el plan que estábamos haciendo Va a salir a la perfección ¿Qué? ¿De qué hablas? ¡Ay! ¡Estoy embarazada! ¿Qué te pasa, Vinicio? ¿Por qué no te emocionas? Esto nos va a sacar de pobres Baja la voz, Paulina Es que No lo entiendo Esto no puede ser posible Creí que entre tú y Isaías Pues No había pasado nada No seas tonto, Vinicio Este niño que estoy esperando No es de él ¡Es tuyo! No, no, no Yo no estoy listo para ser papá Además No podemos tener un hijo en este momento No seas tonto, Vinicio Este niño es nuestro boleto Para hacernos millonarios Eso es lo que menos importa A mí no me involucres en tus planes Si no te detienes en este momento Nos van a descubrir, Paulina No, eso no va a pasar La señora Adriana está tan desesperada por tener un nieto Que sí nos va a creer que este nietocito es de ella Pero Isaías sabe que no es así Él estuvo contigo Y cuando diga la verdad Nos vas a meter en serios problemas Él no va a decir nada No le conviene por su situación Él va a preferir quedarse callado Y decir que va a ser padre No, no, no Esto no es correcto Será mejor que yo se lo diga personalmente a la señora Adriana No quiero que piense que tuve algo que ver con este loco plan Si se entera me va a despedir No, no, no Tú no vas a decir nada Todo ya está hecho Y tú No es momento que te acobardes ahora mismo No me importa, yo no ¿Tú no qué? Es mejor que te calles Me averiguaste lo que te pedí Sí, sí, sí Ni María ni Crisol están embarazadas ¿Lo ves? Soy la única Eso quiere decir que Isaías La rechazó igual que a mí Entonces No están embarazadas Soy la única La única que le va a poder dar un nieto a la señora Adriana Todo está saliendo a la perfección Julina entiende que esto no va a funcionar Claro que sí, Vinicio Entiéndelo Esto nos va a beneficiar a los dos Nos va a sacar de pobres Vamos a ser millonarios Vamos a darle lo que ella quiere Un nieto Isaías va a ser el padre ejemplar que tanto quiere Piénsalo bien, Vinicio Nosotros podemos fingir que este bebé es de Isaías hasta que nazca Mientras tanto Vamos a aprovechar de toda su fortuna Oye, pero ¿Y el bebé? ¿Qué va a pasar con él? ¿Qué importa? Que se mortifiquen ellos Nosotros Nos vamos a aprovechar de hechos Entiéndelo Paulina, no puedo creer que estés pensando en hacer las cosas de esa manera No sé si yo podría vivir con la culpa Vamos, Vinicio La señora Adriana va a tener a su nieto Y ese hijo va a estar bien con ella Isaías va a ser el padre ejemplar que tanto desea Y nosotros Vamos a tener mucho dinero Bueno, si lo pones de esa manera Probablemente... Ya te lo dije La señora Adriana va a tener todo lo que ella quise Un nieto Isaías dejará de ser juzgado Y nosotros Nos vamos a ser millonarios Piensa lo que Espera Primero Quiero que me digas Si vas a seguir con el plan o no Sí, sí, está bien Paulina Voy a ayudarte Pero vete de aquí antes de que alguien nos vea Perfecto Pero antes Deja de estar nervioso Si no, lo vas a arruinar todo Sí Vamos a ver Cuánto les dura el gusto No, no, no Esta es una trampa Estas fotos son editadas ¿Sí? Tú Tú fuiste la culpable Tú 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 me traicionaste Tú le metiste cosas en la cabeza a la señora Adriana Tú te querías quedar con todo el dinero Por eso le diste estas fotos falsas a ella No Detente Estás confundida Mariana no tiene nada que ver en todo esto Seguramente nunca pensaste que se fuera a descubrir todo lo que estabas planeando, querida No, no sé de qué habla Ahora entiendo todo Si no fue Mariana Entonces fuiste tú Tú estabas celoso que Isaías se quedara conmigo Por eso hiciste todo esto Por eso me levantaste falso ¿Qué? Estás loca No intentes meterme en todo esto Señora Adriana No le haga caso Si yo aparezco en estas fotos fue porque Paulina fue a buscarme y a pedirme que la traicionara Pero yo jamás le haré eso Se lo dije que cuando Suficiente Dejen de llorar como dos niños Sabía que ambos querían vernos la cara ¿Quién creen que tomó las fotos? Lo hice yo Y pude darme cuenta de todo lo que planeabas Y de todo lo que tú aceptaste No, 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 ellos planearon todo Sí, en realidad lo que ustedes ¡Cállate! Quiero que te largues ahora mismo de mi casa Si no quieres que le llame a la policía y te saque de aquí No, esto no puede quedar así Este dinero es mío Por favor, teme otra oportunidad Se lo ruego ¡Fuera de aquí! Seguridad, vengan a sacar a esta persona indeseable de mi casa No, 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 no Mariana, no me pueden hacer esto Yo te traje aquí Diles que no me trate de ti ¡Lébensela, por favor! ¡Lébensela, por favor! ¡Lébensela, por favor! ¡Lébensela! ¿Y tú, Vinicio? ¿Vas a seguirla por las buenas? ¿O quieres que te ayuden a salir como a ella? Señora Adriana, lo siento mucho Sé que todo se ve muy confuso Pero yo jamás tuve la intención de hacerle caso a Paulina Yo iba a... ¡Cállate! No, no ¡Fuera! ¡Llévenselo! ¡El camino! Bueno, creo que lo mejor es que yo me vaya Miren, Paulina tiene razón Yo ni siquiera estoy embarazada Y todo esto se salió de control Así que... Con permiso Mamá, ¿qué estás haciendo aquí? El joven Isaías me contactó Me dijo que tenía que saber algo sobre mi hija Pero después de ver la situación con estas personas Me queda todo claro Yo... Mamá, de verdad Las cosas no son como tú crees Yo ni siquiera hice nada Por favor, déjame explicarte todo, ¿sí? No, María No necesitas explicarme nada Sé lo que quisiste hacer desde el principio Todo está muy claro ahora Y sé también la situación actual No, no lo siento mucho, mamá Perdóname, de verdad Yo ni siquiera hice nada No quiero que te decepciones de mí de esta forma Tranquilízate Te creo ¿Cómo? ¿Me crees? Sí Te digo que Isaías me contó lo que pasó La señora Adriana me dijo toda la verdad ¿Cómo fue que pasaron las cosas? No me imagino todo lo que tuviste que pasar No, espera, mamá No creo que estés pensando que Isaías y yo... María, tranquila Todos aquí sabemos que entre tú y yo no pasó nada Y que no hiciste nada Por lo que debas avergonzarte Te hiciste increíble Pero, a ver, es que no estoy entendiendo nada Se supone que íbamos a venir aquí Varias mujeres a conocerte Así era Así era Pero mi mamá desde siempre ha sabido que yo no puedo tener hijos ¿Qué? Sabíamos lo que podía pasar al planear todo esto Y lo que planearon esos dos es precisamente lo que podría haber sucedido Pero, Marían, la única que no quiso engañarnos fuiste tú Sé que es una situación confusa Pero toda la vida se han aprovechado de mí por mi dinero Después del accidente fue peor Porque nadie quiere a alguien que no puede caminar Lo único que hicieron fue utilizar mi condición Para seguirse aprovechando Y qué es lo que siempre han querido de mí Mi dinero A ver, entonces todo esto lo hicieron Para darse cuenta que las personas van contigo Para aprovecharse de ti y nada más Sí Y me llevé una gran sorpresa al conocerte Porque me di cuenta que todavía hay mujeres Que se preocupan por las demás personas Sin importar si su condición es como la mía Y que tampoco el dinero las hace cambiar Estoy muy confundida No sé qué decirle No tienes que decir nada Con lo que hiciste me has devuelto la esperanza Y yo creo que es momento de que yo haga lo necesario Por devolvértela a ti ¿Qué es eso? Son las llaves de su nueva casa Y aquí es donde se emocionan Gracias, de verdad Muchas gracias Gracias De verdad, muchas gracias Marian, antes de continuar Me gustaría solo pedirte algo a cambio Sí, claro, yo voy a hacer lo que sea Bueno, ahora que tú me conoces mejor Y que yo te conozco mejor a ti Me gustaría tener una cita contigo Yo sé que no es lo ideal Y que mi condición no es la más atractiva Pero me gustaría probarte que puedo ser alguien para ti Por supuesto Claro que acepto Hola, soy Marian López Y Lluís Arias Villegas Espero que todos estén muy bien Hoy queremos hablarles sobre algo fundamental Que a menudo olvidamos cuando la vida se volvió un poco difícil Nuestros principios En medio de los desafíos es fácil sentirse tentado a renunciar a lo que creemos O comprometer nuestros ideales O incluso cambiar quienes somos Pero quiero decirles algo importante No importa cuán dura sea la tormenta que estés atravesando Nunca pierdas de vista quién eres Las dificultades ponen a prueba nuestra fortaleza Pero también son una oportunidad para reafirmar nuestros valores Es en esos momentos de obscuridad Cuando nuestros principios se vuelven más importantes Son como un faro que nos guía Nos ayuda a tomar decisiones difíciles Y nos recuerda que somos más fuertes de lo que pensamos Mantener nuestros ideales Incluso cuando todo parece estar en contra No es fácil Tal como la señora Adriana en el video se lo ofrece a mi personaje Pero no es así Ceder en lo que somos Solo nos lleva a perder nuestra esencia Y al final a sentirnos vacíos y sin dirección Sí, como lo hizo el personaje de Paulina en el video Que por dinero no le importó a quién lastimar con tal de conseguirlo Y al final, bueno, al final consiguió lo que ella misma estaba buscando Recuerda que los principios no solo son palabras Son la base de nuestra identidad Son lo que nos define Lo que nos hace ser únicos Y lo que nos permite mirar al mundo con integridad y orgullo Sin importar cuán difícil sea el camino No dejes que las circunstancias te cambien Se fiel a ti mismo, a tus valores y a tus creencias Si hoy te encuentras en una situación difícil Quiero que sepas que todos enfrentamos momentos en los que sentimos que nuestros principios Están siendo puestos a prueba Pero te animo a que te mantengas firme A que sigas adelante con la cabeza en alto Sabiendo que al final lo que realmente importa es cómo decidiste enfrentar esos desafíos Gracias por ver el video Si les gustó no olviden suscribirse y compartirlo con todos sus amigos Y si quieren más videos como este u otros temas No olviden dejar sus ideas en los comentarios Para que pronto puedan verlo en uno de nuestros próximos videos Hasta la próxima, ¡los queremos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!